¡Venga, Peque! ¡Nos quedan ranitas libres, eh! ¡Nos quedan ranas libres! ¡Y te llevas un pito de regalo, Peque! ¡Súbete! ¡Te llevas un pito de regalo, Peque! ¡Súbete que nos vamos! ¡Venga, Peque! ¡Nos quedan ranitas libres, Peque! ¡Súbete que nos vamos! ¡Venga, Peque! ¡Nos quedan ranitas libres, Peque! ¡Súbete que nos vamos! ¡Venga, Peque! ¡Venga, Sebe, Pue! ¡Nos quedan ranitas libres, Peque! ¡Nos quedan ranas libres! ¡Nos quedan ranitas libres! ¡Venga, Beke! ¡Nos queda rarita libre, Beke! ¡Y te llevas tu pito de regalo! ¡Súbete, Beke! ¡Nos queda un rarito libre! ¡Súbete, Beke! ¡Nos queda un rarito libre! ¡Súbete, Beke! ¡Nos queda un rarito libre! ¡No, Putz! ¡Nos queda un rarito libre! Gracias.